Le damos la bienvenida ahora a los participantes número 12, bajo el rubro tema inédito. Por ser de San José de la Esquina, Rodrigo González interpretará Ya ni el agua me queda, de su propia autoría, junto a Efraín Colombo, en versión chamamén. Reiterando, señores de jurado, participante número 2, rubro tema inédito. Atención, noticias de las últimas horas. Radio Nacional informa que nuestro río Paraná se encuentra sufriendo la mayor sequía de los últimos 50 años. Repetimos, de los últimos 50 años. Siento la distancia, el dolor de tu alma. Corre por tu cáncer, toda mi nostalgia. Corre por tu cáncer, porque en ese sábado navega mis sueños. Río marrón que late al compás y los besos. Cómo duele ver que no pudimos ser, la mirada pura que te vio crecer. Ya ni el agua queda, pa' vaciar las penas de este corazón. Cómo duele ver que no pudimos ser, la mirada pura que te vio crecer. Ya ni el agua queda, pa' vaciar las penas de este corazón. Cómo duele ver que no pudimos ser, la mirada pura que te vio crecer. Nosotros culpables de tu indiferencia, es la hipocresía, tu dolor, pacha mía. Cómo duele ver que no pudimos ser, la mirada pura que te vio crecer. Ya ni el agua queda, pa' vaciar las penas de este corazón. Cómo duele ver que no pudimos ser, la mirada pura que te vio crecer. Ya ni el agua queda, pa' vaciar las penas de este corazón. Cómo duele ver que no pudimos ser. Cómo duele ver que no pudimos ser, la mirada pura que te vio crecer. Cómo duele ver que no pudimos ser, la mirada pura que te vio crecer. La verdad que cuando gira el plato es un escenario muy pesado, pero muy pesado. A pesar de que hace varios años, ya el sexto año que estamos, siempre cuando gira el plato es una pesadez enorme. Pero la verdad que contento por volver de a poquito, primero por representar la sede San José de la Esquina. Como yo siempre digo, de todas las que he recorrido, es una de las que el mejor nos ha atendido. Nos mima mucho, entonces ojalá que podamos llevar algún premio para San José de la Esquina. Es lo que un participante más quiere, no dejar bien parada la sede. Una espectacular o es una canción que vos compusiste junto a un importante intérprete conocido como Raín Colombo. Exactamente, una canción muy actual aparte con todo esto que está pasando con el agua. Que la verdad, como bien dice la canción, ya no nos queda ni el agua. Familias pescadores y demás que viven de nuestro río. Y bueno, la verdad que es una canción muy actual con lo que está pasando. Así que bueno, está a consideración del jurado, así que veremos qué sucede más adelante. Es como un canto a la reflexión, ¿no? Totalmente, totalmente un canto a la reflexión, un canto a nuestro paisaje. Pero como siempre digo, aquí en Cosquín puede pasar de todo. Así que la canción está puesta en consideración del jurado y después del público, que es en definitiva quien dice si una canción va por buen camino o no. Personalmente, ¿qué perspectiva va a tener? Y todas. Uno cuando llega acá, las perspectivas son todas. Uno si no viene con perspectiva hay que quedarse en su casa, ¿no? Así que las perspectivas son todas. Pero bueno, como te digo siempre, estamos en Cosquín y acá suceden cosas. Le esperas larga. Le esperas muy larga, muy larga. Así que en tu ratito volvemos con Solista también. Así que bueno, a descansar un ratito y volver a las tablas. Gracias y suerte para lo que viene. No, gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Gracias.